Feliz domingo para todos. Este es el quinto domingo de cuaresma. El evangelio ha sido tomado del capítulo octavo de San Juan. Es uno de esos pasajes que una vez que lo escuchas queda grabado para siempre en tu memoria. Una mujer ha sido pillada en adulterio y es llevada ante Cristo para que Cristo se pronuncie. ¿Qué vas a decir? ¿Hay que condenarla a que muera apedreada como manda la ley de Moisés? ¿O vas a desobedecer a Moisés? Básicamente lo que están buscando los detractores de Cristo es un hecho específico, un hecho concreto que permita acusarlo de que él desobedece la ley de Moisés y él contradice lo que Moisés dijo. Una vez que eso quede demostrado ya habrá una razón para desacreditar a Cristo o incluso más, para destruir su ministerio de profeta. Ese es el propósito de los enemigos de Cristo. Y si para lograr ese propósito hay que matar a piedras a una mujer, pues se la mata a piedra. Tenemos que aprender algo de esta manera de obrar. El que está enseguecido por el odio no tiene una mirada para darse cuenta a quienes está destruyendo. También nos damos cuenta la manera como Cristo con tanta sabiduría y con tanta misericordia rescata la vida de esta mujer. La frase del Señor, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa frase obliga a todos a irse retirando. Y la frase que dice Cristo a la mujer es muy significativa. ¿Dónde están tus acusadores? Lo que ha hecho Cristo es quitar los acusadores. Pero atención, Cristo no ha dicho que ella haya obrado bien. No se trata de una aprobación del pecado. Se trata de rescatar al pecador. Eso es lo que ha hecho Cristo. Y por eso podemos aprender en este domingo la diferencia entre corregir y acusar. La persona que corrige hace ver lo que está mal. La persona que acusa hace ver también lo que está mal. Pero el acusador, en el fondo lo que quiere es hundir al culpable. En cambio el que corrige, si corrige a la manera de Cristo, lo que quiere es levantar al que está cometiendo un error o un pecado. Hay que tener muy clara esta diferencia porque algunos piensan que lo de no juzgar en el Evangelio significa que no hay que corregir. Y la respuesta es que sí hay que corregir. Y el primero que corrige es Cristo. Y los apóstoles corrigen. Y los catequistas corrigen. Y nuestros obispos deben corregirnos. Pero la gran diferencia, repito, es que el que acusa quiere hundir, mientras que el que corrige quiere levantar. Que Dios nos bendiga.